hola amigos de youtube en primer lugar agradecer las suscripciones las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal bueno este vídeo va a ser muy corto y solamente respondiendo a lo que me estáis preguntando vale bueno no sé si os acordáis de esta tira de led que enseñé ya en un vídeo anterior que son las luces del coche fantástico pero bueno tiene varias funciones en la cual tiene varios movimientos de luces y tal vale pero me estáis preguntando si lo podéis poner en un monitor si lo podéis poner en una televisión si lo podéis poner por ahí en varios sitios que cómo se haría bueno el aparato viene sin sin la conexión del mechero para el coche porque esto es para el vehículo funciona a 12 voltios de acuerdo y esto es muy sencillo si vosotros queréis ponerlo en la televisión o lo podéis lo queréis poner en casa en la habitación o donde queráis bueno pues en vez de ponerle esto del mechero que le he puesto yo aquí bueno pues le ponéis una hembra para conectarlo por ejemplo a una batería vamos a probar con una batería con un transformador ahora os digo que transformador es porque es súper sencillo la batería está es de 11,1 voltios están recicladas o reutilizadas de las baterías de los portátiles pero bueno vamos a probar con esto y luego con un transformador que es mucho más cómodo un transformador que una batería porque hay que andar luego cargando la y todo ese rollo pero la ventaja de la batería es que lo podemos poner donde queramos aunque no haya enchufe entonces bueno vamos a conectar aquí en negativo quiero que veáis porque me estáis preguntando y es que esto es muy sencillo si un aparato funciona a 12 voltios pues coges una fuente de alimentación o una batería pues del mismo voltaje es así de sencillo luego dependiendo de las luces que tenga bueno pues necesitaréis más amperaje o menos pero ya verás que sencillo es con el transformador que voy a enseñar ahora bueno lo primero que vamos a hacer va a ser aquí encenderlo y ahí tenemos lo que son las luces vale con las baterías no sé si se llega a ver bien le podemos ir cambiando de función bueno no sé si se llega a apreciar aquí porque la batería está a ver voy a probar con otra batería a ver esta batería es de 11,1 voltios también lo que pasa es que las tengo de dos en dos así entonces más larga esta es la que tengo del avión y bueno lo vamos a poner aquí en negativo a ver si con ésta se ve un poco más está yo creo que estaba estaba cargada la otra es que no está cargada vale ahora sí se ve ahora se ve mejor con ésta se ve mejor bueno ahí tenemos las luces bueno pues esto es una manera de funcionarlo la pone en una televisión y le acopla es una batería pero es más cómodo bueno pues ponerle un transformador un transformador no tenéis que andar con la batería lo podéis enchufar detrás de la televisión donde tengáis los enchufes en este caso que transformador voy a usar yo es de un router y tiene 12 voltios un amperio o sea con un amperio es suficiente para hacer funcionar estas luces vale lo que voy a hacer va a ser conectarlo aquí a la alargadera de techo que si no lo ha visto bueno por aquí dejo una tarjetita si no la descripción de este vídeo os dejo el enlace y bueno vamos a conectarlo aquí le voy a poner aquí en la parte dentro una una púa para poder conectar aquí mejor aquí el tema y aquí pongo el positivo y aquí pongo el negativo y bueno ya estáis viendo ahí cómo se enciende ahí las luces y luego podemos cambiar de función la tira está de ley no sé si sale entera en pantalla pero mide unos 54 centímetros 53 54 centímetros de larga y bueno tenemos varias funciones y podemos apagar aquí desde el mando vale la pagamos del mando y la encendemos así de sencillo entonces si tenéis una fuente de alimentación conectada detrás de la tele que no se vea y la queréis encender bueno pues le dais y encendéis así que es así de sencillo que no hace falta ir con la batería de un coche para que funcionen estos leds vale no sé si lo he dicho antes pero bueno voy a dejar esta tira de leo lo voy a dejar en la descripción por si queréis adquirirla vale estaba súper económica cuando cuando lo adquirí yo bueno de todas maneras os dejo el enlace para quien quiera si queréis ver también la función de los cables para la luz de freno del coche tal bueno en el vídeo donde enseño el el aparato que lo dejaré también en la descripción también lo muestro vale así que nada espero que te haya gustado el vídeo de sirva de ayuda si te ha gustado al efecto a ese like y si no hasta el próximo vídeo chao y